Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día de septiembre, de septiembre, de noche. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día de septiembre, de septiembre, de noche. Si yo toco feliz, la unión de los dos también pasaremos. Que el Espíritu Santo lleve nuestra vida de gozo y de paz, que yo tomeceremos y de fiesta salvemos cantando aleluya. Salvarán los enfermos al ponerle la mano, porque Dios es el mismo desde ayer hasta el fin. Y el día de la noche cuando Cristo descenda con grande potencia cantará las estrellas, los cielos y mares, los ríos y montes. Y todo el universo lucirá, reina gana, con la gloria de Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Quién vive! ¡Aleluya! 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 ¡ Porque entonces Jesús es rey de gloria, para siempre es gran consolador. Porque entonces Jesús es rey de gloria, para siempre es gran consolador. El Señor, el Señor, el Señor, y también el obrero de valor, la iglesia esposa del portero. Estarán en los brazos del Señor, no habrá necesidad de la luz y el estandor, ni el sol hará su luz, ni tampoco su calor. Allá no habrá ni miedo ni dolor, porque entonces Jesús es rey de gloria, para siempre es gran consolador. Porque entonces Jesús es rey de gloria, para siempre es gran consolador. El cristiano, el viejo y el talero, y también el obrero de valor, la iglesia esposa del portero. Estarán en los brazos del Señor, no habrá necesidad de la luz y el estandor, ni el sol hará su luz, ni tampoco su calor. A ella no habrá necesidad de la luz y el sol hará su luz, ni tampoco su calor. Porque entonces Jesús es rey de gloria, para siempre es gran consolador. A tu nombre, quien vive, quien se va, gloria a Jesús Quiero darte adoración, quiero entregar mi corazón Y mi vida puedas tú, llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza, esto es algo especial Dentro de mi hay alguien que yo adoro, es el Hijo de Dios Oh, que está llena de alabanza, esto es algo especial Dentro de mi hay alguien que yo adoro, es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios Quiero darte adoración, quiero entregar mi corazón Y mi vida puedas tú, llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza, esto es algo especial Dentro de mi hay alguien que yo adoro, es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! Dentro de mi hay alguien que yo adoro, es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios ¡A su nombre! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que Él dio su vida por cada uno de nosotros Que no le importó, hermano, donde nosotros estábamos Y ahora usted no Que bárbaros Pero que Dios tenga misericordia en nosotros hermanos Porque sabemos que Él es bueno Lo único que Él nos va a pagar Conforme a nuestras obras Si usted hace buenas obras en el Señor Bienaventurado Pero si no Allí va a ser el hay Como dice la palabra Pero que Dios tenga misericordia Y así hermanos pues Gloria a Jesús hasta este tiempo Ha llegado el tiempo de las alabanzas Aleluya